Bueno, se convocó una nueva marcha para el 17 de agosto por los actores, gente de la cultura, militantes de la derecha. Te escuchaba ayer atentamente analizando, advirtiendo de esta situación. Las consignas son marchar por la libertad contra cualquier intento de atropellar las instituciones. Un poquito amplia la consigna, ¿no? Cualquier intento, una especie de por las dudas. Bueno, entre esos periodistas y actores que se expresaron, por supuesto no pudo faltar el inefable Luis Brandoni, que en un video que realmente genera vergüenza ajena, intentó mostrarse emocionado y les aseguró a quienes los estaban mirando que hay que movilizarse a todas las plazas, que el gobierno nos va a escuchar. Y agregó, ¡viva la patria! Mostrando cierta emoción en una de sus peores actuaciones, insisto, sin dudas. En fin, una vez más los anticuarentenas saldrán con las banderitas argentinas a gritar por la libertad. Ellos, los garantes de sus libertades individuales, a costa de violar las libertades colectivas. Una vez más, el discursito de siempre multiplicará en cada plaza que puedan ocupar los contagios. Pero no importa, van ahí a expresar su sinsentido. Van a desnudar su estupidez. Y pido disculpas de antemano por haber elegido la palabra estúpido para sintetizar a esta gente. Pero busqué su concepto y encontré que habla de seres necios, con faltos de inteligencia, que muestran torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas. Y me dije, ¡genial! Es una buena forma de sintetizarlos. Estúpidos. Por opinar distinto a uno, no. Por la necesidad de aferrarse a ideas, a dichos que no los pueden constatar ni un segundo con la realidad. Por esa imposibilidad que tienen de comprender la realidad. Siguen hablando aún hoy de que la cuarentena es un estado de sitio encubierto por un gobierno autoritario que conduce a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Que el COVID es una gripecita. ¡Cuánta soberbia! ¡Cuánta estupidez! ¡Cuánta ignorancia! ¡Qué carentes de inteligencia emocional! ¡Qué imposibilidad impiadosa de sentir lo que a los otros les está pasando! ¡Hay muertos estúpidos! ¿Por qué no van adelante de las casas de las familias de los más de 5.000 muertos en la Argentina a causa del COVID y le dicen que todo es una gran mentira del kirchnerismo? ¡Vayan ahí a gritarles! ¡A los nietos sin abuelos! ¡A los hijos sin sus madres! ¡A las madres sin sus hijos! ¡A los padres sin sus compañeros! ¡Y díganle que al fin y al cabo lo único que les importa es vuestra egoísta y miserable libertad! Perdóneme el enojo, pero uno se cansa. Hipócritas, Brandoni, Maximiliano Guerra y otros tantos que se desfilan por los medios que mientras se robaron el país con Mauricio Macri a la cabeza ellos hacían silencio y ahora en plena pandemia salen a gritar en nombre de la república y la libertad estúpidos, que multiplican la inconsciencia y los riesgos en nombre de una libertad que no es otra cosa que la imagen oscura que le devuelve su ombligo al que no pueden dejar de mirar ni un solo día. Vuestra estupidez nos hace más frágiles a todos y a todas. Pensar, ¿cómo no indignarse si a diario mueren médicos y enfermeros y enfermeras por salvar vidas para que estos imbéciles salgan a la calle en plena pandemia a decir que están defendiendo la patria? Brandoni, vaya a la guardia de cualquier hospital del conurbano a hacerse el actorcito emocionado, a ver qué rostro tiene allí la patria. Pero además nos dicen que van a marchar como homenaje a San Martín. Por favor, San Martín los hubiese usado apenas para cepillar a los caballos de los verdaderos soldados de la patria. De esos soldados que tenían coraje y amor por la patria y por sobre todo amor por la liberación de los pueblos. Ustedes apenas califican para lustrarles las botas de aquellos opresores a los que aspiran parecerse. Lo escuchaba ayer a Adrián Stopperman con su humor inteligente de siempre diciendo bueno, está la vacuna del COVID, ojo que no está la vacuna contra la estupidez y no es menor, casi que no es ni gracioso. Nada de lo que acabo de decir busca ofender a nadie. Solo busca advertir que a menudo la estupidez es más peligrosa que la maldad. El maldito goza de cierta conciencia de lo que es y esa conciencia a veces puede darle algo de pudor. El estúpido no puede verse en su propia estupidez. Entonces, su soberbia, inconsciencia, lo hace aún más peligroso. Miren, si quieren marchar, marchen. Por favor, pueden hacerlo el día después, el día después de que se den la vacuna que les va a garantizar la gestión de este gobierno autoritario enamorado de la cuarentena. Esto es la democracia neoliberal, miren. Vensen la vacuna que les posibilitará el gobierno popular y una vez seguros salgan a la calle. ¿A qué seguramente a intentar bajar este gobierno que les garantizó la vida? No hay problema. Esos son. Ya los conocemos. Pero al menos nosotros, humildemente, humildemente, no nos vamos a callar y a dejar de decir que su estupidez histórica le ha hecho mucho mal a nuestra patria. La columna de Fernando Borroni.